Importantes anuncios dio a conocer el alcalde Melo Castro González a la población vallenata a través de un video grabado desde su casa, como parte del proceso de aislamiento social obligatorio. El mandatario local informó que se aseguraron los recursos para garantizarle la alimentación a la población más vulnerable de Valledupar. Que hemos asegurado los recursos para garantizarle la alimentación a la población más vulnerable de la ciudad. Por eso hemos unido esfuerzo con el gobernador y vamos a repartir 50 mil mercados para superar esta crisis. Al mismo tiempo Castro González dijo que su deseo es despertar la solidaridad de aquellas personas de buen corazón, por lo que en diálogo con Monseñor Óscar José Vélez y Saza, se acordó que cada ciudadano interesado en hacer sus donaciones de alimentos podrá acercarse a la casa cural más cercana a su residencia. Y entregárselas directamente al padre de la iglesia, pero también todo aquel que quiera hacer su aporte económico lo puede hacer. Expresó que para aquella persona interesada en hacer su aporte económico, se habilitó la cuenta de ahorros de Bancolombia número 524-000-00423 de la Pastoral Social de Valledupar para hacer efectiva su donación. Por su parte, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico también dejó saber su compromiso con la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables a quienes inicialmente se le integrarán 100 mil mercados y en caso de que la situación de emergencia lo amerite, se procederá con mayores compras. De la misma forma, el mandatario pide a la comunidad que evite los tumultos en supermercados y tiendas a la hora de comprar sus víveres, porque esto podría convertirse en el peor detonante del coronavirus, como lo demuestra el caso en Italia.